Cuestionado, burlado Burlado por los sacerdotes Burlado por el soldado romano Rechazado por su pueblo Solo, sin su amigo Abandonado por Dios Hasta Dios la abandonó Hasta el mamá Leonio por lo menos te puede decir Dios está conmigo, a lo mejor va a tener misericordia en mí Pero este sí que Dios la abandonó Todo esto no tiene nada que ver Con los parámetros de expectativa La sabiduría, la lógica Y la gloria humana Me encantó escuchar en un programa Un ateo burlándose de Dios Fue fascinante Su risa Si era Dios, ¿por qué no nos trajo la vacuna Contra la viruela? Y evitamos muerte durante estos mil años Si era Dios, ¿por qué no nos dio una fórmula matemática Que recién hoy se pueda resolver Para poder comprobar que era una mente superior? No, no, no Caminó sobre las aguas No, no, no Sanó un muerto, levantó un muerto Devolvió a vista a un ciego Y con tu calma Y yo miraba O sea que Dios no es Dios Porque no son como ellos quisieran que sea Dios ¿Entendés lo que te digo? Si vos sos Dios La gloria de Satanás Y después sí que fue la última Agarrale a un creyente Dijo este ateo Y este Dios me habló a mí Y decirle a un creyente Te voy a aplicar este veneno Inyección letal Pero acá está su fórmula Que te puede salvar la vida Te voy a aplicar y orá Y a un ateo decirle Te voy a aplicar el veneno Y te voy a pagar la dosis Que te va a salvar A ver quién se muere Y quién vive Y otra cosa A ver si algún creyente Que se anima a hacer eso A ver Y me nombró a mí Y dice El pastor Emilio A Y el otro pastor Emilio A Que hagan eso Y yo dije Yo le dije Yo señor me tenía una respuesta Y me dio la respuesta Y me dijo el señor Eso se llama desafío luciferiano Me dijo el señor ¿Por qué? Si eres Dios Tírate de la cúspide Si eres Dios Haz que estas pierdes Yo le dije eso Que van a tomar veneno Y no se van a morir A mis discípulos Y de hecho ocurrió A Pablo le mordió aquí Y sacudió la víbora Y no murió Y creyó en que era un dios Los aldeanos de esa isla Y si yo quiero Vas a comer un veneno Y te voy a curar Si no quiero Te vas a morir Y el morir es ganancia Pero Si me desafías Para demostrar algo Te vas a morir Porque conmigo es por fe No por vista Así que no vas a hacer eso Es el mismo diablo Hablando como hace dos mil años Ahí por la radio Me dijo Es un desafío luciferiano Yo no tengo nada Que demostrarle a nadie Yo tengo que pregonar El que cree cree El que no cree No cree Me sacudo Se acabó Eso dice la Biblia Es por fe No por vista Y si la palabra No te convierte Ya no te convierte Más nada No Un milagro Me va a convertir Demóstrame Dale vista al ciego No te voy a contar Una cosa querido A diez leprosos El Señor Le sanó ¿Cuántos vinieron A decirle gracias? ¿Sabe qué vas a decir Si ves un muerto Resucitado? No Fue una ilusión mental No Fue una muerte clínica Por la ciencia Te va a demorar Ni si los muertos Resucitan Dijo Jesús ¿No van a creer? No No pasa por esto Ni por esto Pasa por acá Los de limpio corazón Verán a Dios Ellos ven No los orgullosos Los soberbios Los ensimismados Los sencillos Los humildes Nada cambió En dos mil años Nada cambió En tres mil quinientos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!